Aquí en el recién inaugurado el barrio de Cartagenita había un tipo que era muy apegado a la plata y ahí había otro vecino que era más equipado y se fue ahí un mes para Cincelejo, allá en Cincelejo hace más de 30 años que jugaba la lotería de la sabanera se había ganado una fracción regresó nuevamente al barrio con la plata y toda la cuestión y el que estaba ansioso era para leñar y todo ¿dónde quieres tanta plata? le dije, hombre, métete a la punta de Montaquay que está allá ahí entró el barrio y tú le pides tres veces a Diego diablo, dame plata, diablo, dame plata, diablo, dame plata pero lo que sea en las 12 de la noche hombre, sí, hazlo pero a ese tipo aquí le decían tres pies y se fue hasta ahí ¿y por qué le decían tres pies? porque era porque no sabía se llevó a la calle y le dijo y soy yo y le dijo él, pidiendo al diablo, diablo, dame plata bueno, yo te doy plata pero si me da el trasero le dice, no diablo, yo no soy marido entonces no tengo más plata y le dijo, otro es el diablo pero dame nada y dice, bueno pero tú vas a quedar entre los dos ya el tipo tenía tres juntos de cascarón de mayo y se los puso así le dijo, pero primero y cuando lo ensambla así él era tuerto le dice, aguanta, diablo, aguanta, diablo estoy perdiendo el voto y le dice, diablo y yo tampoco soy el diablo pero bueno, yo vivía en San Pedro que estaba por ahí cerquita para los quemados había un tipo que era tan bien así y entonces había un cacón porque yo te motilaba y entonces decían acá es el tipo, me lo como yo porque el tipo nada más el que lo aguantaba era la mujer toda mujer que cogía y él tenía plata y le gustaba comprar pelaje y toda esa vaina y toda la que cogía la unía la cogía, mire y la única que le aguantaba era la mujer total que el man decía que se quería comer al tipo y cogílo un borracho cuando estaba borracho no se lo llevó para un motungo por allá y cuando estaba en el motungo no hay que le puso mira en la boquita el pendejero y el man dice hoy tú que vas a enterrar las rodillas de las rodillas lo cogió eso le pasó lo cogió por aquí no hay ¿sabes qué? se que me codo se que me codo se que me codo es más que le hicieron un hueco para que cacara por otro lado tuvieron que sellarlo de la espantina que le pegó no, no es que se la pague con los depresos no se que canta que gente tan especial las mujeres colombianas tienen luna llena y sol y rocío de la mañana son bellas colombianas son sueños de madrugada son buen día son agua viva son aroma son vaivén si le asoman por el parque en las horas de la noche muestran todo su esplendor dándose baños de luna si llegas a cartagena barranquilla o medellín en calip te oirán decir nuestras mujeres son bellas no dejes de visitar a la mujer caribeña a la rebucada manga son bellas las colombianas sueños allí en palos el hay qué aquí no har así Tus cejas son dos hamacas para mecerme en el cielo No sé por qué no volví, sabiendo que me esperabas Cuando uno es joven no sabe qué razones decidir Si llegas a Cartagena, Barranquilla o Medellín En Cali te irán decir Que otras mujeres son bellas, no dejes de visitar A la mujer caribeña, a la de Bucaramanga Son bellas las colombianas, sí Son bellas las colombianas, sí Son bellas las colombianas Esa canción es inédita suya Ya la grabaron Ya está grabada Y está en YouTube Está en YouTube Y encuentras una de él también Oh, moña, qué vaina bonita Tipo, tiene los cantos buenos Tiene el canto rato ¿Por qué no me da un morado culo? Que salga así, que yo soy así Bueno, eso hace parte de esa vaina Hace parte de la tartulia ¿O no? ¿Tú qué dices? Mira, qué costeño nos pide culo En la casa se creó con nosotros una muchacha se llamaba Magaly Ávila Para mí era de Pisinguí y culo cagado Pero ya yo tenía como 18 años y ella nunca me lo quería dar a mí Pero culo cagado era un tipo Y sí, era un tipo Le decían culo cagado porque a él era esforzado a que había roto como 3.000 pelados Y yo se lo pedía y nunca me lo quiso dar a mí Yo dormía solito allí en la casa En una casa que tenía como dos cuartos solititos Ese día iba a una fiesta aquí donde el señor Adelán Aquí en el Sainólogo porque llovió Y yo tenía una botellita ron blanco en la casa y me la estaba churando Y eran como las 12 y media Cuando por aquí donde él dijo un tecudero Aquí donde vive en Marce Se oyó el grito de la gritora Y Magaly iba a bajar Y yo tenía la puerta abierta Y se me metió Allí la gritona pegó otro grito ahí Y le digo Oye, el día que me la va a pagar Y tú, ay, lanzamos Y yo le dije a la gritona Salto los días Aquí en el cementerio de Cieningadioro Decían sale un perro Que boca candela Y yo dije Un perro que boca candela Total de cuno Ya la edad que tengo yo Tenía por ahí más o menos como unos 42 años Ya no se va a comer cualquier cosa Sí, a mí yo tenía una perra que me regoló unos cachacos aquí Las orejas eran como así Casi del reloj del palo este lanco Esa perra huela la suerte y huela Me parió como 10 perros Total que esos 10 perros Yo vendí y me quedé con dos Y cuando quedó los dos Y el 31 de diciembre tanto sonar capeta y volado aquí La perra se me salió de la casa Y yo buscaba, buscaba Nada, nada Y total que la perra se metió dentro del cementerio Allí Ella lo que era de 10 no salía Porque ya le tenía como miedo Que quería de que hoy Y hoy poco tiroteto Ella saliera de noche Golpe de 10, 11, 12 de la noche salía Y se ponía a ladrar ahí Ahí se sentaba un poco gente Fumar marihuana Dejaron, abandonaron ese territorio Hasta para Dios de siempre Porque le cogieron miedo Que era el perro del otro mundo Y dijimos, hombre Cuento ¿Cómo es la perra suya? Al día siguiente voy a ver Y yo vamos a querer a la perra mía O sea que, leyenda La perra mía sirvió para que la gente No fuera a fumar O sea que donde están los fumadores Hay que soltar a la perra esa Para que no queda ni uno Por el camino de la alquivera Viene la comadre mano en avión Por el camino de la alquivera Viene la comadre mano en avión Tremango rosa en sus aguateras Ahí picante, piña y limón Tremango rosa en sus aguateras Ahí picante, piña y limón Viene directo para el mercado Con intenciones de algo comprar Viene directo para el mercado Con intenciones de algo comprar Pero ya todo lo encuentra caro Y lo que trajo no vale nada Pero ya todo lo encuentra caro Y lo que trajo no vale nada Compra lo que puede Pa' llevarle a León Compra lo que puede Pa' llevarle a León Panela y casave Y gas palmechón Panela y casave Y gas palmechón Ya no le alcanza pa' una camisa Y el sombrero se le rompió Ya no le alcanza pa' una camisa Y el sombrero se le rompió Y compañón está aquí agoniza Esa es la suerte del labrador El compañón está aquí agoniza Esa es la suerte del labrador Su burro se espanta Y cae un zanjón Su burro se espanta Y cae en un sanjón Yamaño no aguanta Y llora por su león Yamaño no aguanta Y llora por su león Yamaño no aguanta Y llora por su león Es porque es que hay bruja volantona Y bruja tierrera La más peligrosa es la bruja tierrera El chifreo y la bruja Ya casi aquí no se escucha Cuando usted lo oye Está muy lejos Y cuando lo oye lejito así Está cerquita Porque ella tiene cierta signitud Con el canto del manto Así es chileo Y Es correcto Hay veces que pasan Y tiene algo peculiar A través de la mano Y de todos los comportos demoníacos Que tiene Que cuando tú lo oye chiflar Le dice Acompáñame Acompáñame Y te acompaño Hasta aquí Quiero que me acompañe Hasta ahí te dejo Y no le hace nada No le hace nada A mí Yo nunca he sabido nada Pero mi abuela Cuando uno iba para el monte Le dije Cogíme y daba una oración ¿Cuál es esta oración? Era de los animales ponzuñosos O las trece palabras Tratorna O el credo al revés Y uno lo rezaba antes Para ahí no encontraba Ni candelillas En el canillo Y yo Me tocó De comerme una bruja Y de hacerle hijo A una bruja O sea Usted tiene un hijo Yo tengo tres hijos Con una mujer Que fue bruja Ya ahorita La veo que tiene como Dos o tres años Que anda ya En los caminos del Señor Se cansó Y era nueva y bonita Sí 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 La azotada Es mal O sea ¿Y los hijos cómo salen Entonces de una bruja? No Los hijos han salido sanos Y todo esto Tenía un máster Tengo una hija con ella Que tiene ya 29 años Y no ha buscado un camarillo Está en las cominas del Señor Pero por eso Y es ahí ¿Por qué le tocó comérsela a la bruja? Porque se enamoró de mí Y se enamoró de mí Entonces decían Que me tenía compuesto Y que no podía conmigo A mí quien me tenía de mí Era la abuela mía Porque la abuela mía Me dijo Te voy a dar un talismán Antes que yo muera Ella murió de 112 años Y me dijo Toma Y yo era el querer De ella de la bruja Y me dijo Mira aquí no te va a tropezar Nadie en nada Y decíamos Ni tanto que sabe Esa mujer Porque no puede con este hermano Pero usted vivía Vivía con ella Sí 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 Uy Y la buscaban Sabiendo que era una bruja Claro Y volaba y todo Mire La cruz Kornowak Una cruz que tiene varias cruces así Eso es diabólico ¿Sí? Sí ¿Están oyendo lo que tiene la cruz esa? Tenía la magia negra Magia verde Magia roja El libro de San Cipriano Qué experto para todas esas cuestiones Como De qué manera se cogen las plantas De qué manera Se actúa para Para casarse uno Que la mujer le dé fundillo a uno Y pelea a uno Y llore la huella Y no todo eso Sí Eso lo hay todavía Y prepara un anillo Y con solamente Con un solo cabello Pones tú Una mujer te va a temblar Y una mujer te pone a temblar a ti Una mujer te da fundillo Y se queda con algo de perma tuyo Y no se te para el huevo Con más ninguna mujer Sino con esa pena ¡Jerda, roja! Te pone libre Y te va a lavar morudia Y a lavar plata Después que tú haces Como una kiva La kiva Es lo que hacen Nuestros ancestros indígenas Redonda con flores Y tú pones La frutal Y todo eso que tienes Para que te vaya bien En las cosechas Y tú tienes Así en esa kiva La hacen La gente que deben de saber La gente que maneja Las plantas Deben de saber eso Y por intermedio De estas cuestiones En esta kiva Es donde te van a decir A ti De dónde vino el problema Quién originó esto Porque cuando uno está Curando al paciente Y le dice Sea una totoma de agua Sí O sea En la kiva Que lo refleje ahí La persona Aunque lo sepa No puede meterse Ni ofender a ese man Porque destruye Todo lo que está haciendo Para curarlo O sea Ellas perciben Entonces Aunque la durmiera Se duerme La durmiera Sirve para cosas buenas Y sirve Para cosas malas La verdolaga Porque hay como Tres clases de verdolaga La verdolaga blanca La verdolaga amarilla Y la verdolaga morada Sí Hay unas que te curan A ti con el terror Los criticeros Y hay otras Que te sirven Para que la mujer Se burleta Y no se te pare el huevo Y vas a estar con ella ¿Y dónde? Oye Verdad que esa vaina Por allá había un tipo El tipo se ganó la lotería Y entonces vino Y se fue para Venezuela Vendió todo lo que tenía acá Creo que le compró Una casita a la mamá Y se fue para Venezuela Y allá en Venezuela Como que se consiguió Una venezolana de esas Y cuando regresó otra vez Ya se La venezolana Hizo gastar toda la plata Allá Y el tipo Como que le echaron Una vaina Porque cuando vino acá Que sacó el pendejero No joña pa mia ¿A dónde? Lo tenía que chiquitico así Y el mal le tocó De un mes En Venezuela Allá está Es uno de los países Más bros que hay Yo tengo que abrir por ahí Pasó un poquito De arroz con suero Ya comérmelo Entonces No hablamos Acérquese Sí